Bueno amigos, aquí estamos ya preparando la mielcita para los nuégados aquí de Don Santo. Y usted anduvo en la guerra. Gracias a todos los chicos que estuvieron colaborando ahí. Y usted anduvo peleando. Orlando, este... ¿Ah? Yancy, Claudia. ¿Qué dijo? Ay, ¿qué te dijo? Este, Aldair, Simón, Claudia. Aquel mero Thor, el mero... Ay, claro que no te vieron y no le dieron nada. ¿A quién? ¡Cómo no! ¿Y esa casa que tiene en la Puebla? No es mía. ¿Don Santo? ¿Va a comer atado? ¿Va a comer atado dulce? ¿Cuál atado dulce? ¿Va a comer nuégado? No, si me dan así. ¿Le dijo? Si me dan así. Y no le dejaron... ¡Miren! ¡Ay, cabrón! Ponga cuidado lo que estoy diciendo. Y no le dejaron ni un pedazo de tierra. ¿Cómo pones esto? ¿Te va a pegar eso? No me quisieron nada. ¡No hay que moverlo así de tierra! Hay que moverlo un poquito y no es pego. Y miren. ¡Miren! ¡Ay, cabrón! Y no le dieron nada. ¿Por qué solo la mierda hijo de la pura mierda? ¡No! Pero el mío tenía un poco de agua ahí. ¿No le vas a echar agua? Claro. ¿No le vas a echar agua? Claro. ¿Pero el mío? ¿Pero el mío? ¿Pero el mío? ¿Pero el mío se consume? ¿Pero el mío se consume? ¿Pero el mío se consume? No le vas a echar agua. No le vas a echar agua. El porro que no sabe venir a mi hija. ¡Genial! ¡Ah, no, no! No te ayuda. ¿Meñalo así? ¿Así? Así, ve. No, ya lo voy a echar. ¿Pero deja el sarro? No, déjalo así. Es que él solo se deshace. ¡Vecha! Solo meñalo, Simón. No, dicen que no hay que andar tocando las cosas. Hay que que se cuezan a ella sola. En este caso, sí. No, no, no. Es que hay otras cosas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No es más de tamales. Simón, por eso que se trompa. No es más de tamales. Mira. Mira, le pongo una cosa. No, es que si no se pega el dulce. Mira, le pongo a pegar lo que... Ah, venga, miráte, dígale. No, le pongo a pegar lo que lo vacío. Mira, Simón, no me vayas a hacer el pie. Es bueno, dígale. Mira, cuando viene el chinto, me viene atrás la troca ahí. ¡Vale conmigo se van a dar! ¡Vale conmigo, cabrones! Sí, lo dan, pues, o no están bravos o qué. ¿Cómo les decía? ¿Quién está? Ustedes no. ¿Cómo les decía a quién? ¿Qué gente? Filotas. Mejor después no ya están. Están bravos. Ahí está, vaya, verdad que se peguen en el asiento. ¡Dejálo, déjalo, pon! Es que ellos son los que saben. ¿Dejá que el mono después se lave la olla? Uh-huh. Sí, como no es el que... Dice, porque le echarán más agüita. Esa hornillita, sí, usted. ¿Por qué? Es como bastantes. Yo la debo, bueno, no, no. Es que... Yo la mato a la gente porque ahora la vayan a robar. ¿Y eso qué, vos? Mira cómo está. Va a quedar muy chilo. No, hombre, vos, está señal. Mira, está espesito. Ve, espérate. Mira. Mira. Y no se ha terminado de deshacer. ¿Y? Dale, pues, echa el esfuerzo, ¿eh? Paga, pues, ¿dónde está acá a la casa de usted? No, no, no. No, no lo boté. Es que la mujer es de la mujer. Sí. De la nana se la da. Ah, pues, cuídela porque ahí está galán. ¿Por eso? Ay, yo lo pego que te... Un pedacito así, mira. Ahí puede escalote así, así, así. Ahí haga el pozo. ¿Pesa un pedacito así para poner en la casa? Hasta porque... ¿Cuánto pedacito ahí? ¿Cuánto pedacito por un lado? Están pidiendo 10.000 pesos. Aquí, 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 la gente... Aquí la tierra es cara. 200 lo doy yo. Ay, no, es que este terreno te, Manuel. Lo compró, vi que se lo vendió a la sofilla cuando murió. Se lo vendió a la sofilla, Manuel. No, 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 no. ¿Qué es eso? Una camisita. Sí. ¿Qué es eso? Es un gusano, 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 dos animales que pican. Y se pican. ¿Va? Y se pican. La mata más que agarran así, ve. Así, este porte, el otro, esa. ¿Va? Al tronco, se va. Va. Se lo secó la mirpa, Santo. ¿Ah? Se lo secó, mano, mirpa. Y ya se los filotes, se los faltaba. Hasta la mirpa más buena se secó. ¿Lo que? Ah. Los chevees lo hicieron mierda, lo mataste más. La gente se lo llevó. Vamos. Pero hay unos ralitos, llévelos, para que le echen un pollo. Así es. Un rato. Y ahora, llévelos. Es algo más, acá. Si, hombre, todo hubiera perdido. ¿Quién? ¿Cuál, vos? ¿Quién? El del. Sí, él no le... Vaya, vos, Simón, después decís que costaba que estuviera. Mira. Mira. ¿Ya he decidido? Y no quedó chilo. Ah, me da miedo, aquí. Yo me da miedo. ¿Ah? Me da miedo, amigo. Como te dijera, como le hacen en el TikTok. No, hay que... No, no me digas. No me digas, ¿por qué? No me digas. Porque saben que le dan un teléfono en el banco. Te estorba el trabajo y todo. Bye, bye. Me pegan un par de la laudita. Ya saben, amigo. Lo más pirán es el gran. Disculpad, pero yo no soy de las que corre gente. Ni yo tampoco. Me culpan a mí. Cuando en realidad es otra persona, pero... A la neta. A la neta, porque el primer... El primer suceso del canal, unos sucesos que ocurrieron ahí. Bueno, la mujer... Este, no era culpa de nosotros y a nosotros nos envijaban. Estamos a tres lunas de San Miguel. Estamos a tres lunas. No, ya para correr a alguien mejor me salgo yo primero. No, no, pues... Neta, neta. Yo no me gusta. Allá, por si, hacia... Cosiguito, una vieja, ojalá de alguna vez. No, no, de vieja, no. Mira, pero una muchaca está macia, así. Aquella ya está de chile. Sí, por favor. Me la van a tres. Me la van a tres. ¿Me la van a tres? Sí. Aquí pasan a comprar allá. Allá a las... ¿Cuándo? Perr, liga. Perr, liga. Si era buenos pedos, así, hombre. ¿Quién? Este. ¿Cómo le hizo el pedo? ¿Cómo le hizo? Perr, liga. A no el don. Perr. Perr. No hay escudad. Gaste veinte mil en la medusa. Perr, perr. No, pero fíjense que usted está dentro de una iglesia, tílelo porque... Miren. Si está dentro de una iglesia, tílelo porque al detener un pedo se jode. Se jode. ¿Y a la iglesia? Sí. ¿Y a los bailes que nos tira? En los bailes también. ¡Tier! Próbalo, señor. Una vez. Hay a bichos muy jóvenes y nos gusta ir a bailar y que tiene de malo. Por eso. No, por eso. Eso. No, yo disfruto más que a estos bichos, bo. Sí, porque no se quedan los bailes. Ya me la encuentro. ¿Qué onda? Sí, usted también. Y comienza a bailar con el poste de la disco, bo. No, para que coma más tarde. No, esto no. Esto solo va a... Aquí está, bichos, abogidos, abogados, soldados cuidando. Y ya estuvo en la garra, usted. Qué razón vos, vámonos. Yo estaba bicho. ¿Por luego, jodíne? No le dieron nada. Es que ya como el hermano de esta, mirad. Y ahí, 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 todo. Mi hermano de la parada. Es malito, pero mirad, se rebusca bailando. Vale, lo puede echar. Dale, ¿dá? ¿Dónde está? ¡Santo! Esa manteca, en la jamama. Deberito, un poco de arroz ahí. No es manteca, es mielita. Ah. Es mielita, vamos a echar los nuégados. Ah, miel de dulce. Mira, hoy que yo tomé la foto, viene, mira. Es como el hermano. No es como la mujer, verdad. Ya va a comer, Simón. Vaya, mira, a ver. La mujer es miel. Ah, copa dijo que este era para mí. Vaya. Pónémalo ahí. ¿Cómo le dijo el pedo, Viquel? ¿Ah? ¿Cómo le dijo el pedo? Perle. 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 No, las mujeres, las mujeres. Bah. Las mujeres sirven, vea. No, 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 no. Usted, mire. Usted, si no tiene mujer, milpa no hace. Y la comida, pues. Por eso. Vaya, ¿con qué lo bajamos? ¿Vea que no tiene milpa usted? O tiene milpa. ¿No tiene? ¿No tiene? No. ¿Y el que el otro tiene? ¿Tampoco? Pero te habías tiempo. Vengan a hacer de esas medallas. Santo, pero es que este verano que está ahí, ¿cómo? Sembramos. No, no, este verano están chapeando. Al venir el agua, le ponen el maíz. Yo se los doy y que vengan a hacerlo. Todo, todito lo hacen. ¿Cómo llegan los pisos? ¿A los bailamos? ¿Y les voy a ayudar a hacer el cerco? Como que los han contratado para ir a cuidar o a ver qué. Sí, sí, sí. Mira, lo que es copalillo y al daír, no mueven pero ni las orejas para voltear a ver para otro lado. No, las orejas sí las mueven. Esto quememos, esto quememos porque si hormigas, ¿qué? Y si mo, bueno, por lo menos si mo, cuando llegue, que es ahí el orillito, igual que el hermano de estas, se rebusca el nolo. Y vos, que te agarrás con la base de la... ¡Una loja! Y yo, no es nada, la Shakira. Mira, amigo, se prendió la caja. Es que la metió toda la... No, es que yo, es que para acá no se vea, si hago hormiguero ahí. Pero de ustedes ahí bajenlo porque yo... Pertame el vasito. Ah, si la tusa fue que le echaron y como... No, Santos le echó. Don Santos le echó, no le he echado. Ya van a ver, ya lo voy a poner yo. Es que mirame. Esa, perro, les digo. Hola, pero con la abuela, ¿te vas a pegar o se van a pegar una chicharrada de dedos? ¿Qué pasó? ¿No le dieron así? Santos tiene mantas ahí en la mesa. ¿Ah? Ahorita vamos a comer todo. Espérame, que te escojo. Ya, vamos a comer. Vayan a traer un trapo. Allí está un trapo en las mesas, las mantitas de Santos. Así que no es a quemar las que vamos, a echar las alas. ¿Quieren trapo? Yo sé que se les ahumaron. ¿Quieren ver? Sí. Mucho ahumo. ¿Quieren trapo? ¿Quieren trapo? Sí. Qué rico es el mío. Allá no se nos vea. Y se hincharon más, mira. Por eso, porque se empapan de mielita. Sí. Espere, si hombre. Vájesele. Dios, caro. Yo dije, ¿por qué los hombres son tan inútiles, por Dios bendito? No, así hágale. Ya, ya lo aprendí. No, no, ahí déjalo, Santos. Ahí déjelo. Así déjelo. Espera. Votalo. Votalo, pues ya vas a ver. Ya para que conozcas lo que es la isla santa, dijo Pablo Emilio. ¿Qué? ¿Por qué lo puedo botar? Vájate, me quitas. Vájate, vengan, ve. Inútiles. Fuyido. Ahí fue el ator dulce, una ator chelita. El chilate. El chilate hace falta ahí. Uy, que no hay maito. Mi mamá los hacía. Mire, oiga, mi mamá los hacía, pero hacía un ator blanco. El chilate, el famoso chilate. Y usted no lo hacía solo. Alda, ahí en el gabetón están, hay cucharitas, trae. La gabeta de abajo. ¿Vieron los platos? Los comimos. Sí, porque tenía mamá. Toma, toma, toma. Toma, toma. Vaya, ahí se miran diferente. Vaya, acá le es suficiente, vamos a... No, uno, dos, no les eché mucho. Están re calientes, agarre. ¿Ah? Ya le van a traer una. No, no me gustaba nada más hacer eso. No, pero si es fácil. Más con cuajada. Bien fácil. No les ajusta. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Qué rica. Cinco. Eso sí. ¿No se ven frita pamba, Claudia? Sí. Hay que venir a hacerles un día. Tenedores, vamos. Dale, dale, no importa. ¿Ah? ¿De esas que llevan? Esas llevan el plátano, la poli, los frijoles. No me gustan los frijoles. Claudia, hay que echarle mielcita a un santo. No le quiero echar porque se puede retirar el plato. ¿Crees? Sí. Una. Sí, ya van bien conservaditos. Bueno, entonces, amigos, aquí estamos con Santito. Vamos a disfrutar de unos ricos nuégados. Aquí, gracias a todos los chicos, aquí el staff de Aventureros Blog 503. ¿Así los hacen en la Puebla? Así es que todos, amigos pendientes ahí, ya saben, todos los amigos, síganos en Facebook. También, ahí estamos como Aventureros Blog 503. Dejen su like, sigan nuestra página en Facebook y en YouTube. Los que no están suscritos, los invitamos a que se suscriban. Así que, pendientes para el próximo video. ¡Eso!